Corrí al lugar preguntándome qué estaban haciendo, y me encontré con lo que parecía una escena del crimen. Observé a Levi que es el origen de esto, ella está de pie, aturdida claramente, había logrado crecer. Ella era originalmente una raza que también es llamada monstruo marino, ahora mismo es un leviatán. Su mitad superior es una mujer humanoide decentemente normal, y la mitad inferior tiene seis tentáculos que se asemejan al cuerpo de una serpiente. Los tentáculos tienen escamas como las de una serpiente normal, pero cuando se convierte en una batalla, puede sacar ventosas o crear cormillos de carnívoros como los lobos o leones, ella puede cambiarlos a su antojo. No hay duda de que es una existencia elevada entre las razas marinas, cuando se habla de leviatán, debería ser un dragón, debería preguntarle a Silwer sobre eso más tarde. Últimamente, ha puesto una expresión muy severa cuando lo llamo, igual que cuando lo hice con Emma. Bien, estamos hablando de Levi ahora, ha estado inestable desde que tuvo una derrota aplastante en Lorell, hasta el punto que me hizo pensar que esa era su fase rebelde o algo así. Aquí estaba pensando que ya había pasado demasiado tiempo, y ahora la tenemos espaciada como si su alma la hubiera abandonado. Habían dos muertos, había atacado a los humans que habían llegado a un lugar indigno. Mientras me enfadaba internamente allí, la semidesnudo Levi hizo algo realmente raro. Dijo desde que perdí contra esa mujer, no he sido capaz de controlarme. Mi corazón estaba confuso y he causado muchos problemas, lo siento de verdad. Mientras estaba sorprendido por esto, caminé con pasos inseguros hacia el grupo de aventureros que estaba teniendo una batalla a muerte con ella. Tengo que curarlos y hacer un seguimiento de esto también. Tampoco puedo dejar que el grizzly lunar se vuelva salvaje. Sinceramente, cuanto más escucho, más cosas quiero decir, pero no parece mentira que los haya matado por un ataque sorpresa. Hay cosas parecidas a la fricción que nacen aquí y allá, y cada vez que ocurren, creamos soluciones para ellas y hemos conseguido resolverlas adecuadamente sin entendernos al caos más allá. Lucy y Beren aumentan su cautela hacia Levi, que se acerca a las dos partes. Una cosa sería si fueran ladronas, pero se trata de invitados y amigos. Matarlos es claramente sobrepasar tus límites. ¿Te has vuelto loca? Los dos estaban diciendo palabras duras hacia ella. La mitad con la intención de impedir que los acompañantes se atacaran y la otra mitad eran sus verdaderos sentimientos. Se puso de rodillas, puso los dedos al frente y bajó la cabeza. La elfo Luisa estaba conteniendo su ira y tristeza mientras decía esto con calma. Toa e Iranina continuaron, pero dijeron lo mismo. Se te quiere Hazal, Tomoe, está, parece que viene. Entonces, debería dejar de lado el extraño estado de Levi por ahora y mediar en esta situación. Puede sonar mal así decirlo, pero ahora mismo podemos arreglar esto mientras la herida siga siendo superficial. Beren persigue a Levi, que aún no estaba seguro de sus pasos. El hecho de que todavía se las había arreglado para inclinarse ligeramente en el paso de Tomoe fue realmente adecuado. A pesar de que Tomoe estaba dejando salir un aura de ¡Qué pena! Como si estuviera encontrando toda esta situación un completo dolor de cabeza. Pensar que Ranai sería la primera en morir, Ranai porque usó toda su fuerza vital y poder mágico por encima de sus límites. Esa es la forma de morir de un sanador dedicado y amable. En pocas palabras, la persona llamada Ranai utilizó un poder mágico que iba más allá de lo que ella podía usar y fue más allá incluso de eso y murió por la conmoción. Normalmente, debería ser cuestiones como que si su visión se desviara en círculos, que vomitara y que su mente se degradara hasta el punto de que incluso fuera difícil mantenerse en pie o mantener la conciencia, por lo que se derrumbaría antes de morir. Pero no es raro ver casos en los que se sigue usando el poder mágico por pura fuerza de voluntad y se muere por el sobresfuerzo. Al parecer, es un caso que se da principalmente en aventureros, sacerdotes, bondadosos y médicos. Por alguna razón, Hazal era el que estaba fuertemente herido. Aunque era el único miembro puro de la línea del fondo de Alpine, como terminó así, un gran ajuguero se había abierto en su estómago y había muerto mirando el cielo. Esos ojos relajados suyos no tienen nada reflejado ahora. La pequeña Momonga ponía ojos tristes mientras No, esta mujer está mirando a Hazal tendido en el suelo con rabia y no sé cómo expresarlo. Es lindo. Debería preguntar por sus sentimientos más tarde. Hazal había muerto. Todos reunieron su atención ante las palabras de Tomoe. Es un poco pronto, pero aumento el poder mágico en la línea de poder mágico que nos conecta a Tomoe y a mí. Les mostraré una parte del poder de las venas del dragón. El pelo de Tomoe se volvió plateado. Esa figura suya, dejando salir una luz brillante y cálida, tenía una belleza que podía robar corazones. Pero bueno, la última vez que mostró esta forma fue en una ciudad en llamas donde no había margen para ese tipo de sentimientos, venas del dragón, pero no hay seguridad de que tenga el mismo significado aquí. Las venas del dragón aquí son un grupo de gran poder que está directamente conectado con la vida de las personas. Como alguien que ha estado en contacto con algo similar y se ha encontrado con Fuxo, puede entender incentivamente la explicación que Tomoe me había dado. Todavía no hay ninguna habilidad relacionada con la curación del kit de Git. Podría ser aún más difícil de entender para ella. Parece que sus habilidades de Ocean One ya han sido desveladas por completo y lo único que le queda es aumentar su trabajo en equipo con los demás. Las opciones de los Neptunos eran todas negativas que es imposible que un trabajo tenía un título exagerado como ese esté solo a ese nivel. Es imposible que esté tan inclinado a la ofensiva y no haya ni una sola habilidad curativa en él. Para resucitar a un muerto, se necesitan los materiales que se componen a un cuerpo y algo que especifique al individuo un fragmento del mismo. ¿Necesitas tener dos de esos componentes o no podrás realizar una resurrección adecuada? Incluso si los dos tienen todos, si no tienes algo o alguien que pueda utilizar estos componentes, entonces todo sería inútil. Por lo que sé, no hay ninguna habilidad que pueda resucitar fácilmente a alguien, ni siquiera una de las clases más altas. Ese es el papel del mago. Shiki dice que solo hay que hacer las cosas correctas en el orden correcto. Pero no creo que sea algo tan sencillo. Me separo de Git como para decir que la conversación ha terminado. Interferir con las venas del dragón desde Azora es toda una proeza. Pero Tomoe estaba en camino de recoger el alma de Hazal y Ranai. Y así la parte más difícil del trabajo está hecha. En ese caso, estoy bastante seguro de que ambos quieren volver a la vida. Así que, no hace falta convencerlos. Esto puede ser un poco desagradable para los aventureros, pero, este es el lugar donde ocurrió la batalla sorpresa de Levi y sus tentáculos se extienden alrededor. Los tentáculos de una exila con un conjunto de células que pueden transformarse libremente, y así, hay tanta carne como se necesita para cubrir el agujero de Hazal, los dos volvieron a la vida. Es cierto que la primera vez que se encontraron fue golpeados por tres habilidades del Zodíaco Eclíptico, y los siguientes ataques terminaron la batalla. Por lo que a sus ojos, eso sería un ataque sorpresa para ella, por lo que, podría haberse sentido como una derrota inmerecida. Ella se entrometió de repente, fue golpeada por su ataque más poderoso, y se quejó de lleno, tan caótico. Es como que Levi, cuando se encuentra en su lado malo, no sé si es el instinto de una exila, pero, cuando Levi está mal, tiene que atormentar a los más débiles. Sin embargo, parece que ella misma no es consciente de esto, aún así, la habilidad de alto poder que se suponía iba dirigida a Jutsu, golpeó a Levi, y en su lugar, al fine, no devolvió el flujo de la batalla. No importa como se diga, fue una batalla en la que Hazal se las arregló adecuadamente. Era un ataque poderoso, que debía haber golpeado el estómago de la mujer enana, y sin embargo, esa idiota, a pesar de no llevar armadura, cambió de lugar con ella con una habilidad, y trató de recibir el ataque conmigo. El bastón y el poder defensivo de su túnica, no lo entiendo en absoluto, pensé que tenía algún plan seguro, pero, acabé terriblemente herido con ese movimiento suyo, y él, acabó con un agujero en el estómago. Miro a Ranina, no puedo ver su estómago, Hazal se levanta, así que uno está listo. No, Ranai también sacude la cabeza y confirma la situación, los dos han sido revividos. Tienes razón en preocuparse por eso, pero, si vas a preocuparte por ella y cubrirla, deberías cambiar tus tácticas de batalla. En primer lugar, no deberías venir a lugares peligrosos y dejar de aventurarte. Hazal le habla a Ranina mientras se ríe débilmente, por otro lado, Ranina estaba confundida sin saber qué está pasando en absoluto. Toa y Luisa, estaban con la cara tapada y mirando hacia arriba, como si ahora hubieran entendido todo. Y entonces también, hago lo mismo que ella si miro hacia arriba, así que simplemente, fue él quien se apresuró a sacar conclusiones por su cuenta.